Sí, mirá, ya nosotros llevamos a cabo la acción de protesta en nuestro departamento de San Justo y justamente en la localidad, en la ciudad de San Francisco, hicimos una semaforeada con los compañeros que pudieron acercarse, ya que había un paro nacional en el día de ayer, que es imprescindible recordarlo, y en esa situación, estando ahí en la calle, una persona, un masculino vestido de civil, pregunto a quién estaba a cargo de la movida, por ende me acerco yo a hablar con este hombre, y hombre muchacho, porque es un hombre muchacho, y este mismo me empieza a pedir datos, los cuales le puedo enviar a alguno, cuando me doy cuenta está enviando, los envía mis datos por mensaje, entonces les pregunto ahí a quién le estaba enviando los datos, y me dice que él enviaba solamente fotos, y le digo, pero estás enviando mis datos, ¿a quién envías datos y fotos? Y él me sigue insistiendo de que enviaba fotos que trabajaba para los medios de comunicación, así que ahí yo le pregunto, le sigo insistiendo, ¿para qué medio de comunicación? Ya que todos los medios de comunicación de la zona y la región se comunican con nosotros directamente, y si necesitan fotos también las solicitan, o si no presentan su carnet identificatorio, la cuestión es que nunca supo decirlo, nunca supo decirlo, no confirmaba fehacientemente el medio, pero bueno, la cuestión es que estaban también una directora de seguridad, porque estaba toda la seguridad de la municipalidad de San Francisco, estaban todos al tanto de la movida que íbamos a hacer, entonces esta chica le pide la identificación, este masculino se identifica, y bueno, a partir de ahí se hizo la denuncia pertinente, ya que a la directora de seguridad le dice que trabajaba para el Lagos de San Justo, automáticamente yo como secretaria general empiezo a escribirle a todos los medios, preguntándole si tal persona trabajaba, no trabajaba para ningún medio de la región y de la zona, así que bueno, se hizo la denuncia pertinente, ya está todo bajo sumario, y bueno, estamos esperando que se esclarezca el hecho, ¿no? Tal cual, imagino ese momento de tensión, de incertidumbre por parte de ustedes también. Exactamente, uno sabe, digamos, siempre en los lugares que uno está, entiende que estamos siendo vigilados, o sea, siempre tenemos ese vocabulario de que nos controlan, de que bueno, el tema es confirmarlo, ayer se terminó de confirmar de que siempre hay infiltrados dentro de las manifestaciones que hacemos de manera democrática, y que son la herramienta que tienen todos los sindicatos y la clase trabajadora o el pueblo para salir a reclamar, ¿no? También nosotros en las movidas cuando salimos es normal ver a los vecinos que nos sacan fotos, que filmen, que aplauden, el tema que esta misma persona nos llama, nos llama y pregunta, o sea, quiso llevar datos, es más, se llevó mis datos personales, mi nombre y apellido, y bueno, y las fotos de todos los compañeros que estaban ahí presentes, así que bueno, esperemos que se esclare este hecho. Perfecto, Rafaela, ¿cómo continúan las tareas por parte del WPC de Hora en Más, más allá de esta situación? Y seguimos, estamos esperando, nosotros tuvimos el paro ayer, así que seguimos exigiendo la restitución inmediata del FONI del señor presidente, que envíe la caja a las provincias, seguimos en los reclamos, y bueno, y estamos en alerta permanente.